Saludos a todos. Hoy les voy a platicar de la evaluación docente a la que todos los maestros de la educación pública en México estaremos sujetos debido a la reforma educativa. Actualmente habrá una primera ronda en donde se va a evaluar a algunos maestros. Todavía no tenemos muy claro si fue por sorteo o es a maestros que tienen entre 1 y 10 años de servicio. Hay mucha rumorología como se acostumbra en nuestro medio. A ciencia cierta nadie sabe bien cómo va a ser o lo que va a ser. Y lo mejor es leer muy bien el documento que nos dieron para los que vamos a ser evaluados y visitar la página que viene en ese documento. Si perdieron su documento o no saben cuál página solamente en cualquier buscador como Google ponganle servicio profesional docente y ahí les va a aparecer la página en la dirección de servicio profesional docente.gov.mx. Ahí viene pues todo lo que necesitamos saber acerca de la evaluación, guías de estudio, fechas e instrucciones. También se nos dijo que nos llegaría un correo electrónico con una contraseña para acceder a este portal, al de servicio profesional docente. Todavía no llega hasta donde yo sé no le ha llegado a nadie. Hasta ahorita solamente está disponible cierta información. Dentro de la información que está disponible hay un documento de 389 páginas que es donde vienen los 5 rubros o 5 dimensiones que se van a tomar en cuenta para la evaluación. Yo imprimí nada más esa hoja y que es este documento donde vienen las 5 dimensiones. La primera dimensión maneja que un docente debe conocer a sus alumnos, saber cómo aprende y lo que deben aprender. Esto siempre lo hemos manejado. Conocer a los alumnos se logra obteniendo la mayor cantidad de información posible desde lo que nos arroja el examen de diagnóstico y lo que nosotros como docentes podamos ir recabando. Saber cómo aprenden esto es difícil pero también lo hacemos día con día. Lo que deben aprender casi siempre está en los programas de estudios y si no se puede avanzar con el examen diagnóstico hay que saber lo que ya debían haber conocido y dentro de nuestras posibilidades poder ponerlos al corriente de lo que les falta que debieron haber aprendido en primaria. En este caso yo estoy hablando de la secundaria aunque estas 5 dimensiones son para todos los niveles para preescolar, primaria, secundaria y ahora con la reforma pues que se incluyó también la educación media superior. La segunda dimensión es que un docente debe organizar y evaluar el trabajo educativo. Esto también lo hacemos siempre con nuestras planeaciones y nuestras evaluaciones y realizar una intervención didáctica pertinente. Esta intervención didáctica se refiere a qué vamos a hacer después de la información que obtuvimos mediante las evaluaciones a los alumnos. Acuérdense que las evaluaciones nos sirven para obtener información de cómo andan nuestros alumnos, qué saben, qué no saben y cómo van a saber lo que deben saber. En la dimensión número 13 es un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Esta tercera dimensión está muy arraigada en la reforma, acuérdense como maestros nunca dejamos de aprender, nunca está cerrado nuestro ciclo de aprendizaje y si en la evaluación resulta que no somos aptos pues vamos a tener que estudiar para mejorar y para convertirnos en maestros aptos. La cuarta dimensión un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. Esta dimensión es a mí la que más me preocupa porque ¿cuáles son nuestras responsabilidades legales? En cuanto a la ética, bueno ahí todos tenemos muy presente lo que es bueno y lo que es malo, lo que un profesor puede y debe hacer y lo que no puede ni debe hacer, pero hay que informarnos muy bien sobre las responsabilidades legales. Y la última dimensión es que un docente debe participar en el funcionamiento eficaz de la escuela, fomentar el vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Bueno, estas son las cinco dimensiones, respecto a la evaluación de esta primera ronda hay que esperar instrucciones, nos dieron otra página que es evaluaciondocente.gov.mx, pero esta página todavía está apenas en construcción, hay muy poca información, donde yo encontré más información es en la página del servicio profesional docente, visítenlo, descarguen los documentos y hay que estar el día y compartir información.